No le hagan el vicio banda, no le hagan el vicio, vean como quedó calamardo, mira No le hagan el vicio banda, no le hagan el vicio Don cangrejo quiere nuestras almas Pero antes ya sabes, déjame tu pedazo de like y no se te olvide de comentarme que número de like fuiste en este video Bestia, ya arrancamos y nada más tengo como una linternita Ah, es un encendedor Tenemos la salida, pero tenemos que... Arriba a la izquierda me marca 0 de 8, pero no sé que debo de encontrar bro Hola, buenas noches Soy Rusi... Soy Rusito, soy Rusito, soy... Ok, con shift corro, perfecto Buenas noches What the fuck, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué debo de encontrar? No lo sé What happened to you? I, I, I speak ¿Esto lo debo de agarrar? ¿Esta madre? Esto parece como... No sé ¿Liberé un alma o algo por el estilo? ¿Qué se oye? ¿Qué mierda? Bro, no sé qué pasa aquí, eh No sé qué está pasando A ver, voy a ir por este lado, a ver Ah, creo que le fui a dar la vuelta, ¿no? Creo que sí, creo que sí A ver ¡Ándale! Vaya jueguito mi Ruso, eh Creo que se mueve, ¿qué bien? Sí Muy bien Entonces, Don Cangrejo es el metalero ¿Ok? Es el que se escucha ahí súper... Súper tryhard Entonces vamos a tener que evitarlo Y creo que está Bob Esponja, Calamardo Y Don Cangrejo Muy bien, entonces llevamos dos Nada mal A ver, esto es un librero Un alma, otra Ok, viene, 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 viene Se escucha un poco fuerte, ¿no, mi loco? Un poquito fuerte, ¿no, mi loco? Pensé que la mesita lo iba a poder rodear, ¿sabes? O sea, ¿cómo la mesita no es suficiente? ¿Cómo la mesita no es suficiente para evitarlo? Lleva dos capturas, nada mal para el... Corre, corre, corre ¿Me va a estar siguiendo todo el rato? Joder Demasiado, demasiado ruido No es demasiado ruido, bro, lo que hace O sea, no, no, es que ni siquiera... ¿Qué es eso? ¿Es Calamardo? ¡Bestia! ¿Qué te pasó, Calamardo? ¿Qué te pasó? Ven, gente No le hagan el vicio, banda No le hagan el vicio Vean cómo quedó Calamardo, mira No le hagan el vicio, banda No le hagan el vicio Ay, güey ¿Entonces esto para qué sirve? ¿Ya ves, Calamardo? ¡Ay, desapareció! ¿Qué le pasó, Calamardo? Banda, por favor, no hagan esas cosas Coman sano Vayan al gimnasio Vean lo malo que le pasó a Calamardito, mira Pobrecito Calamardo, eh Amén Amén, mis hermanos Amén Vámonos Vámonos Me negaron cangrejo por el otro lado, banda Ok, llevamos tres Tres almas, llevamos No, no me lo voy a poder pasar ni de pedo, eh Ok, cuatro Ya, echaste así, entonces sí Nada más me falta encontrar a Bob Esponja A Bob Esponja no lo he visto ¿Puedo subir? No A Bob Esponja no lo he visto ¿Hola? Me he regresado ya Y ni siquiera me entero ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 cala! Bob Esponja, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Bob Esponja? Dios santo ¿Ve eso? No, hombre Te dieron de la que se echó el pinche Voldemort Mal, que dejó sin nariz al Voldemort Sí, se te ve Se te ve, Esponja A kilómetros Mira nomás ¡No! ¡Hola, ves! ¡Hola, madre! ¡Ay, no me digas que ahí viene! ¡Fuck! ¿Lo esquivé? ¡Eso! Ay, va a ser complicado pasarme este juego, gente Es que los volúmenes Es que los volúmenes, eh Muy, muy, muy complicado poder pasármelo Es que es demasiado el ruido Y el laberinto está complicado, eh O sea, hasta eso está complicado Y poder esquivar al... Es que no hay margen, ¿sabes? Como que don... Como que don cangrejo tiene muchísimo rango para poder atraparte ¡Ay, muere, mi loco! ¡Ay, muere! Y luego, aparte de las ocho almas Creo que tengo que encontrar la salida A ver, vamos por este lado A ver, déjenme empiezo a ubicar, eh Déjenme empiezo a hacer mi chamba de youtuber, eh Déjenme empiezo a hacer mi chamba Ok Ya me ubiqué Llevamos dos Ok, aquí creo que hemos dado la vuelta ¡Perdí! Me di cuenta que había perdido, gente Me di cuenta A ver, es que... ¡Ay, mi loco! Ay, Rosso, es que también tú ¿Para qué juegas este tipo de juegos, Rosso? ¿Para qué los juegas, hermanito? ¿Para qué los juegas? ¿Ya me voy ubicando? ¿Ya me voy ubicando? A ver, no mucho, pero... Vámonos Ok Y cinco ¡No, es que ve! Seas mamón Los tres al mismo tiempo Seas mamón Llevamos cinco Y creo que de este lado está la sexta A ver, si mal no... No me ubicué Según yo aquí hice la seis ¡Perfecto! Nos faltan dos Te juro que este juego Me va a dar Unas ganas De romper el monitor Que ni te platico, ¿eh? ¡Que ni te platico! ¡Espérate, espérate, 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 canal Llevamos siete, gente Llevamos siete Nada más me falta una No me encerraron Vete a la ñonga, güey Siete Siete, 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 siete Es que te van poniendo barrotes Te van poniendo barrotes Y te cierran O sea Tienes que tomar vías alternas Vaya Vamos Creo que nada más me falta esta Y ya me puedo largar, gente Siete Ocho Ok ¡Ay, no! Ve lo que te digo Ve, esas rejas no estaban Entonces ya nada más me falta escapar Ay, no mames ¿Eso qué? Ve, le pusieron la reja enfrente Ahora si acá me vuelven a poner la reja No Vale Ya va a llorar, ¿eh? Te lo juro Esto es para acá Es que te digo Nada más es cuestión de irte aprendiendo el mapa Fuck No mames No Mames No, no te lo creo No te lo creo No te lo creo Que me hagan esto Llevaba las ocho ya Las ocho, gente Las ocho ¡Aaah! Nada, nos falta uno, gente Vale Es que me quité los ojos Porque gritan mucho, loco Gritan demasiado Es demasiado ruido Lo siento Es decir No me van a estar casi que escuchando Yo creo que era para acá, ¿no? Va Ah, y era para el otro lado El último que me falta era el otro lado Vale, me regreso Me regreso, me regreso rápido El audio Vale Y ahora me falta uno, gente Ok Ya chingué Ya chingamos, gente Facilito Lo tengo facilito Vámonos Vámonos Ahora sí por aquí Y listo ¡Aaah! 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 ¡Dios! Te lo juro, eh Me estaba planteando seriamente No completar el juego, eh Es que es Demasiado trampa, bro El Bob Esponja No hace ruido Entonces De repente puede estar atrás de ti Puede estar enfrente de ti Y tú ni en cuenta Entonces El Don Cangrejo te sale muchas veces Y es Imposible esquivarlo O sea, no puedes irte por una esquinita Le rodeas una mesa No, no, no Te atrapa Y el Calamardo El hijo de su madre de Calamardo Se desaparece y aparece Cuando se le hinche O sea, muy bien Tú vas pasando por allá Y se te pone enfrente ¡Hombre ruso! Eso es sencillito Espérate, carnal Porque después Utilizan las rejas Y te tapan una puerta O te tapan la siguiente Más adelante Entonces Tú te quieres regresar Porque te vienen persiguiendo ¡Ah! Ya está cerrado Pusieron la reja ¡Che juego! Y bien, gente Hasta aquí voy a dejar El El Crustáceo Busca Almas Algo así había dicho Al inicio No recuerdo bien Pero espero les haya gustado No olviden dejar su pedazo de like Que me ayuda bastante Y no olviden también Suscribirse Y activar su campanita De notificaciones Que estoy subiendo video Todos los días Para que YouTube Les notifique Así que yo los veo el día de mañana Con un próximo video ¡Chau!